¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no, no es nada. ¿Me puedo quedar con el periódico? Por supuesto. Muchas gracias por todo, Mauricio. Nos vemos mañana. Si quieres te puedo acompañar hasta... ¿Por qué no habré llegado? Pablo. Rosario. ¿Y ese bebé? Este bebé es mío. ¿Por qué no, verdad? Pues... Sí. Nunca me imaginé que tuvieras... un hijo. Pues ya ves. ¿Quién es el papá? Prefiero no hablar de él. Yo estaba tan enamorada, tan ilusionada. Yo pensé que él me quería igual que yo, pero qué equivocada estaba. Caray... No sé qué decirte. Estoy muy... Estoy muy... Muy sorprendida. Me imagino también que ahora que ya sabes cuál es mi secreto, te olvidabas de mí. Rosario, yo... No digas nada, don. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Espérate, Rosario. No te vayas. Por favor. Estoy muy sorprendido, sí, sí. No esperaba oír lo que acabas de decirme. Pero eso no quiere decir que hayas dejado de interesarme. ¿Estás seguro? Estoy, Rosario. Completamente seguro. Eugenia, soy la señorita Karina. Comunícame con Germán, por favor. ¿No está? Que en cuanto llegue me hable. Me urge hablar con él. Hasta luego. Buenos días, Felicitas. Angustias. Pero qué bien te ves. ¿Tenerás te gusta cómo quedé? Ay, mucho. Pareces otra. ¿Y qué te parece el vestido? Te hice caso y me quité el negro. Te sienta muy bien. Verás la impresión que le vas a causar a Rodobaldo. Hola, Angustias. A ver, Rodobaldo, Rodobaldo, Rodobaldo. Mira bien, Angustias. ¿No notas algo diferente en ella? Ah. No, no. ¿Qué tiene de diferente? Ay, hombres, hombres. Pues se cambió el peinado. ¿No te gusta? Sí, sí. Te ves bien, te ves bien, te ves bien. Bueno, voy a salir un momento. Luego nos vemos. No hay promisión, no hay promisión. Ay, Pedro. Ay. Ay, Pedro. Bonito peinado, ¿eh? Bonito peinado. Bonito peinado. Nos vemos, Rodobaldo. De verdad. Ay, Pedro. Ni siquiera se dio cuenta del cambio. Dios, no le hagas caso a mi hermano. Es muy distraído. Pero poco a poco llamará su atención. Porque te ves muy bien. Ya verás que sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ahorita mismo tomo el primer avión. Allá nos vemos. Tengo que irme. Mi hijo tuvo un accidente en Acapulco. Está detenido en la delegación. Ay, qué barbaridad. ¿Y no le pasó nada? No, no, parece que no. Me llamó un amigo suyo y dice que chocó contra un poste. Aunque saliera enseguida, pero... Pero antes quisiera pedirle un favor. Sí, dígame, licenciado. Hay que cancelar la cita de mañana en la notaría. Sí. A ver si nos las pueden dar para el lunes. También háblele al ingeniero Gallardo. Para decirle lo que pasó. Váyase tranquilo, licenciado. Yo me encargo de todo. No sé cómo le vas a hacer mañana en el baile con dos mujeres. Jaque a la reina. Ay, Dios mío. Bueno, espero que Maite no se ponga pesada con Leonora. Eso va a estar muy difícil, ¿sabes? Tu novio es muy celosa. De seguro te va a acaparar toda la noche. Adiós a la reina. Qué barbaro. Yo contesto, yo contesto. Bueno. Servidor. ¿En qué le puedo ayudar, señorita? Le hablo de parte del licenciado Mendiola. Para avisarle que tuvo que salir de urgencia. Porque su hijo tuvo un accidente en Acapulco. Por lo que tengo que cancelar todas sus citas. Entiendo, no se preocupe. Hablé a la notaría y la cita se cambió para lunes a las 10 de la mañana. ¿Hay algún inconveniente? No, no, ninguno. Le agradezco mucho la llamada. Cuando hable con el licenciado, por favor, dígale que mi socio y yo esperamos que no sea nada grave. Yo le doy su recado. Muchas gracias, señorita. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. El hijo de Mendiola se accidentó y nos cambiaron la cita para el lunes. Ah, no, pues entonces yo me voy el sábado. Ya dejamos la mina bastante tiempo sola. Y ahí hay mucho que hacer. Sí, tienes razón. Uno de nosotros va a tener que estar allá. Si quieres voy yo. No, no, no. No, no, Mauricio. Tú tienes aquí a tu familia. Aprovecha estos días para disfrutarla con ellos. ¿Sabes qué? Voy a hacer mi reservación de una vez. Ah, espérame. Espérame. No. Jaque mate. No, 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 no. Adelante. Joven Mauricio, lo busca el señor Gilberto. Y está esperándolo ya en la sala. Dígale que voy a seguir a Rosa, por favor. Sí, joven. ¿Ya la avisaste, Mauricio? Bueno, por lo menos se va a quedar unos días más. Estoy tan nerviosa, Marta. ¿Qué te pasa? Mañana me enteré por casualidad que Mariana se escapó de la cárcel. Temo que esté tremando algo contra mí. ¿Qué te trae por aquí? Pues vine porque quiero hablar contigo. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿De qué se trata? De negocios. ¿De negocios? Sí, Mauricio. Estuve pensando que ya que vas a casarte con Maite, lo más conveniente es que yo me asocié contigo. Así las cosas van a quedar en familia y van a contar con un patrimonio. Gilberto, lo que dices suena muy sensato y te lo agradezco, pero no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque no quiero que el día de mañana me lo vayas a echar en cara. Además, ya cuento con una socia y no puedo echarme para atrás. Por otra parte, las decisiones no las tomo yo solo. Vile es el dueño de los derechos de explotación de la mina y él está muy contento con Leonora. Mira, Mauricio. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con toda sinceridad. Claro que sí. Ya no amas a Maite. ¿Por eso te niegas a aceptar mi propuesta? Gilberto, ¿pero qué cosas dices, por Dios? No es eso. Ya te expliqué mis razones. Está bien, Mauricio. Solo te voy a pedir una cosa. Si ya no la amas, díselo. No la hagas sufrir. No juegues con ella. Con permiso. Estoy muy preocupada, Marta. Mira, Laura, ¿qué es? No he podido comunicarme con Germán. Ay, tranquilízate. Seguramente alrededor te habla, Karina. Tengo mucho miedo. De pronto me he vuelto a sentir muy insegura. Si Mariana se presentara aquí de pronto, no sé qué haría. Por eso no te preocupes. No sabe a dónde vives. De todos modos, tengo mucho miedo. Mariana me odia y es capaz de cualquier cosa con tal de hacerme daño. Mira, ya, cálmate.